Ye ye ye, pero volvemos inversos en el texto inconexo, pasamos otra vez la arbolada que se ha caído por la nieve helada, riachuelos que pasan a mi alrededor, transeúntes que no quieren que les preguntes, soles que brillan con todo su esperendor, realidad cuántica que nos viene a dibujar el señor Raúl, cuidado con lo que hacéis, él es el genio, el genio de la lámpara maravillosa, venga pide deseos, que soy como aquella diosa de la creación en la cual todo puede pasar, bendita humanidad que me di esta probabilidad de cambiarlo todo en este universo cuántico, cuanta nieve veo, pedí copitos de nieve con gente nueva, vidas nuevas, un copito de nieve por cada ser humano, copito de nieve exacto en su programación que va cayendo del cielo desde el momento en el que se congela y se hace un trocito de hielo minúsculo y se le van aderezando partículas de impurezas y así ese copito va libando asperezas y va haciendo sintaxis en la praxis de su cristal helado que me quedo de lado, se me han quemado los ojos, ya lo verás, mañana a la farmacia por un colirio me van a abrazar, pero este vídeo lo tenía que hacer colosal, con este vín monumental, Gonzalo Gonzalillo el argentino, está mañana en el canal de Patric como un pepino, relatando ahí el texto inconexo que nos viene a promulgar esta realidad, Raúl le vino a decir a todos, bienvenida realidad, bienvenida realidad virtual, venga, ponte tus gafas estereoscópicas y míralo todo como si tuvieses una mira telescópica apuntando al oso pardo que se queda agazapado, perdón por el moco que se me ha quedado colgado y helado. Mira Raúl, te lo habíamos, te lo habíamos avisado, no salgas por ahí que te vas a quedar helado, cuidado con la nieve, te está quemando tus ojos, pero sigues siendo el mejor soldado, ajá, ataviado con greteres, cazadora de goretes, zapatillas térmicas, pantalones del pijama por debajo, mira, mírame bien, mi gafas.